Es una actividad distinta en donde nosotros tenemos la intención de poder empezar a generar espacio de esparcimiento para las personas con discapacidad, entendiendo que hoy día el tema ha sido un tema que de verdad está abandonado, que hemos tenido que empezar a trabajar nuevamente en recuperar los espacios, en generar también las oportunidades para que las personas hoy día puedan desarrollar actividades de la vida cotidiana que sean distintas y que se incluyan realmente en nuestra sociedad. Y es muy bueno que se hagan este tipo de jornadas aprovechando nuestras instalaciones como las mejores de la región de O'Higgins y entre las mejores del país para practicar esta jornada deportiva, recreativa, inclusiva. Nosotros siempre como municipalidad dispuestos a ayudar para que nuestros deportistas con algunas discapacidades puedan disfrutarla y también los de todas las comunas de la región de O'Higgins. Y esa es nuestra labor, siempre colaborar en mejorar el desarrollo y la calidad de vida de nuestros vecinos. Este tipo de trabajo articulado es el que permite evidenciar que las personas en situación de discapacidad están en absolutamente condiciones ciertas de poder practicar y de vivir una vida relacionada con el deporte. Hay mucho más que bochas que aprender, hay mucho más que comprender y sin duda también apuntando lo que van a hacer los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, comprender que hoy día el deporte lo puede vivir cualquier tipo de persona y para eso como Estado tenemos que estar acá trabajando fuertemente y de manera mancomunada, como nos ha mandado nuestro presidente Gabriel Boriccio. Me pareció súper bonito, es una actividad muy buena, hace muy bien para la salud y muchas gracias por estar aquí y por invitarlo. Agradecer el trabajo que desarrollamos desde la Mesa Intersectorial de Deporte Inclusivo y Adaptado. Ahí hay un montón de instituciones que están siendo parte y tenemos esa consigna de que el deporte sea un derecho, que todos puedan practicarlo, que todos puedan disfrutarlo y eso es lo que estamos viendo reflejado hoy día en las distintas estaciones que se han creado en conjunto con el programa Crecer en Movimiento del Instituto Nacional del Deporte. Yo encuentro que es una maravilla después de estar dos años con pandemia, con tanta restricción, encuentro que es fantástico y que el alcalde se preocupe tanto, tanto de nosotros que tenemos alguna discapacidad, lo encuentro pero fascinante. ¡Gracias! ¡Gracias!